Arranca su campaña política Josefina Vázquez Mota y dice Vamos rumbo al tercer triunfo electoral. Vámonos, ya agarró una frase brillante, doña Josefina, de todos nuestros respetos. Tres triunfos al hilo, no estaría mal. Y hace rato hablábamos aquí en privado y decía yo que Peña Nieto va imparable. Peña Nieto, según todos los estudios, muestreos de estadística acerca de la voluntad popular, el manejo de que cada sexenio se incorporan muchos muchachos y muchachas, que los indecisos, que los estos y aquellos y los otros. Y les decía yo que si se unen PRD y PAN, entonces sí ponen a temblar al PRI. Nada más que aquí Dora sobre todo decía, no, no se juntan el agua y el aceite. Y le preguntaba yo, bueno Dora, ¿hay otro modo de tumbar al favorito? No, no, de no ser una coalición, no. Sobre todo por los índices y lo que las encuestas reportan. Como mencionaste de que Peña Nieto va a la cabeza. Pero yo veo muy difícil que el agua y el aceite se junten porque de entrada las plataformas políticas son totalmente opuestas. Claro que la ambición por el poder borra cualquier plataforma política y cualquier, sí, sí, política. Pero ya se dio Dora, ya lo vimos. Y te dije que sí, pero en pequeña escala no es lo mismo lo que hemos visto, hablar de la presidencia de la república, que es todo el poder, todo. Aquí en este caso yo no hablaría del agua y el aceite porque los dos partidos son iguales. O como dijo por ahí algún editorialista dominical, los tres amontonados en el centro. O sea, no hay una ideología, no hay una plataforma. No creo que nadie de los aquí presentes podamos mencionar o ideología o plataforma. Pero resulta que son, particularmente el señor don Andrés Manuel López Obrador tiene un carácter muy especial en el que ya no es agua y aceite, ya se trata de su personalidad y yo quisiera ver si él estaría dispuesto a retirarse en favor de quien sea. Bueno, él debe convencerse de que va al último, de que las cosas están chuecas para él, mal fario y horizonte y futuro. Pero él nunca se ha convencido de nada de lo que él... No, espérate, espérate. Acuérdate que la elección pasada él habló de 500 mil votos a su favor. Pues ya sabemos que está medio loco. Medio. De nuevo lo cortaron a la mitad. Obsesionado por ser presidente de este país, pero no hay otra. Si sabes que vas a ser derrotado. Ahora, yo me pregunto, mira, fíjate, haz este análisis. De los tres no se hace uno. Y el otro, el cuarto, porque ni lo invitaron. Cuando llegó aquí un funcionario de Estados Unidos importantísimo, ahí van a rendirle. Y cuando se hace una misa, ahí van a hincarse. Oye, eso es vergonzoso. Eso no tienen por qué hacerlo. Bueno, quienes son afines a esa ideología, estoy de acuerdo. Pero quienes se manifiestan críticos de las mismas, de la interferencia de la iglesia en el país, que es descarada, o la intervención de Estados Unidos en asuntos internos, que tienen que irle a hacer caravanas a sus seguidores. Por otro lado, hay un buen sector de la población que prefiere el PRI al PAN, en cualquiera de sus aspectos. Y si se unen el PRD y el PAN, van a votar por el PRI. O sea, PRDistas que apoyarían a López Obrador no votarían por una coalición con el PAN, sino preferirían votar por Peña. No, pero vamos a verlo no desde el punto de vista político, Mario. Esto necesitamos verlo desde el punto de vista deportivo. Deportivo. Tú toma en cuenta y tu ajedrez se enfoca hacia qué posibilidades tienes de triunfar. PRD está en la calle, según los registros. No es que yo lo diga. Josefina, pues, no está mal, pero tampoco está bien. Pero si hay una coalición, una unión de fuerzas, desde el terreno deportivo, repito, de una competencia, donde un campeón es dificilísimo que pierda por la fuerza que demuestra, sería la única manera. Claro, habría muchos inconformes derivaciones, que esto, que aquello, pero esos puntos que lleva Josefina y esos puntos que lleva López Obrador unidos, se trepan sobre Enrique del PRI. Josefina y López Obrador están apostando a lo que llaman los indecisos, y los indecisos son un segmento de más de 30% de los votantes, se supone. Ahorita todo lo que digamos es suposición, porque ni siquiera las encuestas nos dan un retrato real de lo que está pasando. Hay que ser previsores y hay que ver al futuro. Y sería la única forma. Le pueden encontrar mil problemas, mil escollos, mil obstáculos, mil defectos a lo que yo señalo, pero es un simple señalamiento. ¿Tú crees que me van a hacer caso a mí? Pero no hay otra. Veámoslo desde el terreno deportivo, esencialmente, se impone una unión de fuerzas para derrotar a un tercero que va en caballo de hacienda. Eso es todo. Sí, a propósito de futuro, López Obrador ya está viendo el futuro en su presentación en la Universidad Anáhuac, ya advirtió que están maquiavelando, para repetir la historia de 2006, que hay inequidad, que hay agresiones, que hay difamaciones contra él. O sea, está repitiendo ya su discurso de perdedor. Ese es su estilo. Sí. Pienso que ustedes son ingenuos, al considerar como auténticas las encuestas que generalmente son arregladas. No, fíjese que se ha vuelto una verdadera ciencia. Sí. Manejar en el tablero opciones, porciones, muestreos, entrevistas. Esto ya viene desde los deportes, acuérdense. En Las Vegas, que es donde se apostaba sobre lo que fuera, se veían las estadísticas y esa era una base muy importante. En el hipódromo de las Américas, el currículum de la cuadra, del caballo. Tanto del caballo como del jinete servía para determinar cuál era el favorito. Pero cuando todas las empresas que hacen encuestas coinciden más o menos en lo mismo, ¿qué se puede decir? Se pusieron de acuerdo que a todas se les compró para que den por favorito a uno, que no el candidato opuesto puede hacer lo mismo con algunas. Cuando todas coinciden, es muy difícil decir que estén amañadas. Recuerde precisamente el sexenio pasado, eran muy claras las encuestas y mostraban cómo iba evolucionando el favor de las personas. Dora, ¿realmente cree que vale nuestro voto? Lo único que puede evitar que Peña gane es un milagro. Yo creo que sí vale el voto. Yo creo que sí. Y si ha vivido 62 años con esa duda, con esa inquietud, pues, qué tristeza, porque yo creo que ya se pudo haber convencido de si vale o no. Yo sí creo que valga mi voto. Tan vale que el sexenio pasado quedó un empate técnico. Casi, casi. No dude de su voto, de veras. López Obrador, por un piquito, no fue presidente de la República. Y podremos ahondar si decimos que a López Obrador le costó caro una serie de errores, casi, casi a Lilo, y que la maestra de la perversión apoyó al PAN. Otros detalles, pero los votos se contaron, existieron, y estuvieron ahí. En sus momentos de anuncios, ya oí que pasaron anuncios de Felipe Calderón, de Peña Nieto, de José Fina Vázquez Mota, pero de López Obrador no he oído ninguno. ¿Por qué? ¿Acaso Radio Centro lo tiene prohibido? ¿O reciben dinero por no pasarlo? Explíquenme. López Obrador empieza con una conferencia de prensa a las siete de la mañana. Entonces, no va a entregar publicidad antes de hablar con los periodistas, por un lado. Y Felipe Calderón no se está anunciando ya. a partir de hoy lo tiene prohibido. Así que el señor oyó mal. El señor está mal informado, no sabe que toda esa publicidad electoral está controlada por un instituto y no es decisión de ningún particular la difusión de eso. Don Daniel, échele un vistazo a la información. No habla a lo tontito porque pues nos coloca en una situación incómoda y no hay consigna. Esto lo maneja el IFE, ¿no? Sí. Los tiempos para que se puedan presentar. Don Daniel, no sea usted fanático. Sí, porque es fanático. Ya, con rayitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos, cuatro, cinco. Un fanático es un loco, no lo califiques así. ¿Y qué le estoy diciendo a Don Daniel? Es un inconsciente. Don Daniel. Un fanático es un atarugado. Eso es Don Daniel. ¿Cómo no? No es Daniel. Este es Don Daniel porque ha sido distorsionado. Está todo, todo distorsionado. No de Daniel. Sino de dañado. No soy ni loco, ni fanático, ni atarugado. No se vale que insulten por el radio. Pero usted empezó Don Daniel Cuevas González cuando nos dijo que si recibíamos dinero por no pasar la propaganda política de López Obrador. ¿O no es insulto eso? Claro que sí. No, fue una infamación. Entonces, si usted empieza, pues, va. Aguántese. El que se lleva se aguanta. No, como dijiste el otra vez Mario Méndez Acosta dijo, hasta un animal si lo agreden se defiende. Sí. Algo así dijiste, no recuerdo las palabras. Decían los franceses, ese animal es peligroso, se defiende si lo atacas. Pequeño detalle.